Panamá, uno de los países mejor conectados del mundo, por su posición única en el comercio mundial. Conocido por ser el hub de las Américas, posee una inigualable belleza tropical, una cultura única y un crecimiento masivo que lo han señalado como la Dubai de Centroamérica, haciendo de este un país ideal para invertir por su gran desarrollo comercial y turístico. Empresas Burn construye propiedades que elevan la calidad de vida. Todas sus propiedades son construidas en ubicaciones premium y con los más altos estándares de calidad. Panamá es un país en donde se disfruta de un clima tropical, paisajes únicos durante todo el año, pesca excepcional, diversidad de fauna y flora, centros comerciales, modernos hospitales y presencia de empresas internacionales. La ciudad de Panamá goza de un estilo de vida cosmopolita, una cultura globalizada, infraestructura moderna con imponentes rascacielos, posee el sistema de salud privado más eficiente de la región con excelencia internacional y se caracteriza por ser uno de los países más seguros de Centro y Sudamérica. Esto hace de Panamá uno de los cuatro mejores destinos para retirarse u obtener una segunda residencia. Durante la última década ha sido uno de los países de mayor crecimiento a nivel mundial. Su economía dolarizada posee una inflación históricamente baja y estable. Cuenta con leyes para promover la inversión extranjera, abriendo paso a multinacionales que generan plazas de trabajo. Más de 88 bancos locales e internacionales convierten a Panamá en un hub financiero por el sólido centro bancario. Es también el único país del mundo en poseer una terminal con acceso al océano Atlántico y Pacífico, conectado por medio de un ferrocarril de sólo 80 kilómetros, agilizando el transporte de carga. Cuenta con los puertos más activos de América Latina. Para Empresas Burn, existe un compromiso por elevar la calidad de vida, no sólo con su gran trayectoria en la industria inmobiliaria, hotelera y turística, sino también a través de la Fundación Burn, miembro del Pacto Global de las Naciones Unidas, en donde la herramienta principal es la educación. Por esto, Fundación Burn construyó y administra tres escuelas y un centro de estudios para el área de hotelería y artes culinarias. El apoyo al arte nacional es otra de sus facetas, como ejemplo, la obra Burn Visual System, desarrollado por el artista panameño Cisco Merelli, y que es el emblema que refleja la vibrante y moderna identidad de Empresas Burn. Año tras año, Empresas Burn sigue figurando en las listas como una de las empresas con mayor reputación en Panamá, con más de 40 años de experiencia, más de 200 proyectos inmobiliarios y 9 hoteles y compañías turísticas. Empresas Burn es una de las compañías inmobiliarias más grandes del país. Panamá, cada día vale más. Es el lema que nos mueve para cada día hacer las cosas mejor por ti. Empresas Burn.